¿Qué futuro le ve usted a este juicio político o a esta posibilidad de juicio político? Porque entendemos que están en las instancias previas. Decía yo, ¿qué futuro le ve considerando que hay asambleístas que en un momento apoyaron este juicio político y que ahora incluso dudan de que las causales estén cumpliendo en este proceso? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a la ciudadanía que ve y escucha Telerama a nivel nacional. Mire, el tema es bastante complejo desde la esfera política, pero desde el punto de vista jurídico, diría yo, no encuentro elementos dentro de las dos causales que están invocando algunos asambleístas para haber propuesto este juicio político en contra del presidente de la República. Entiendo que hoy el Consejo de Administración Legislativa conocerá si cumple los requerimientos formales, de cumplirse los requerimientos formales, inmediatamente el presidente de la Asamblea Nacional remitirá esa propuesta conjuntamente con las pruebas del caso a la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional el secretario recibe la petición y procede en presencia de los jueces de la Corte Constitucional a sortear al juez ponente, quien recibe esa petición o la documentación y en tres días tiene que presentar el informe. Y luego el presidente de la Corte Constitucional tendrá que convocar a la sesión donde se analizará, se discutirá y se resolverá si procede o no el juicio político. Y eso es muy importante porque allí, evidentemente, si bien mucho se habla de la esfera formal, no es menos cierto que hay principios fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano. Por ejemplo, el principio democrático, el principio del sistema de gobierno presidencialista que tienen que ser también considerados para efecto de dar paso. Las causales que se han invocado son dos, la concusión y el peculado. Y se argumenta que eso procede porque ha sido delegado alguien o el presidente del que manejaba las empresas públicas por parte del presidente. Pero, ojo, estamos hablando de una delegación. En la esfera administrativa hay varias delegaciones. Entre esas, la delegación interorgánica. Y esa esfera conlleva a que probablemente el funcionario que ha sido delegado sea el responsable. Obviamente, podría tener también algún alcance la persona que ha delegado al inferior jerárquico. Pero eso es más en la esfera civil, en la esfera administrativa. En la esfera penal no vamos a ver eso. En la esfera penal tenemos que ver el tema de la persona, si efectivamente se encuentra en curso en la infracción que se está tipificando y evidentemente luego ya la sanción que corresponda. De tal manera que si hablamos de concusión, estamos hablando de que el funcionario público en el ejercicio de sus funciones de manera ilegal o arbitraria exige o pide a un tercero que se le entregue justamente ese momento o con posterioridad bienes de carácter patrimonial. Yo no veo por dónde justamente eso pueda enmarcarse en la actuación o en la conducta del presidente. El peculado mucho peor. Claro, precisamente, Jorge, a eso iba. Es decir, con estos argumentos no se estaría configurando estos supuestos delitos de concusión y peculado. Entonces, claro, dentro de lo jurídico hay quienes dicen que esto no va a pasar en la Corte Constitucional. La Corte no va a dar trámite, pero dentro de lo político todo puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Es decir, yo entiendo que el CAL, considerando la posición que tiene el presidente de la Asamblea, va a dar paso a que se revita a la Corte Constitucional. Entonces, frente a ello, ¿qué es lo que se puede esperar? Bien, primero, la Corte Constitucional tendrá que analizar desde la esfera que le corresponde, ver si la petición evidentemente se enmarca dentro de la Constitución. Dos, si efectivamente lo que se le está imputando guarda concordancia con la infracción que se persigue y evidentemente si es procedente o no dar paso. Si es procedente o no dar paso, se lo hará con las dos terceras partes de los miembros, seis votos de los miembros de la Corte Constitucional. Entonces, también por ese lado, es bastante complicado y complejo de que proceda. Vuelvo a insistir, porque ya ha cambiado el tema de la figura. Recuerde que esa comisión que analizó el tema decía que se le está acusando por omisión. Ahora saben que efectivamente eso no procede porque el artículo 28 del COI no lo permite y van, por lo tanto, por un delito de acción. Y evidentemente yo la conclusión no la veo en este caso que sea viable tampoco el peculado que es de enriquecimiento para él o para terceras personas, pero visto su propia conducta. Las pruebas evidentemente no dan para que el presidente de la República entre en ese caso. De tal manera que yo sí le veo inviable que en la Corte Constitucional no pase. Pero en el evento, como usted lo dijo, Fernando, de que pueda ocurrir, indudablemente irá nuevamente a la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional inmediatamente pasará, luego de conocer el CAR, inmediatamente en tres días pasará a la comisión de fiscalización. La comisión analiza, aboca conocimiento y dispone que se le notifique al presidente de la República con esa documentación, tanto la solicitud, el juicio, cuanto también el informe de la Corte Constitucional y las pruebas que se hayan presentado para que en diez días de contestación se defienda e incluso actúe prueba. Igual se comunica a los asambleístas e interpelantes para que puedan en esos diez días presentar las pruebas, sin perjuicio de que la propia Comisión de Fiscalización de Oficio pueda también exigir pruebas. Luego de eso hay diez días adicionales para presentar pruebas y con ello diez días posteriores para que la Comisión de Fiscalización emita el informe y le pase al presidente de la Asamblea, quien dispondrá que se haga conocer a través de los medios de la Asamblea Nacional ese informe y luego de 48 horas de que se haya comunicado, cinco días tiene para incluir en el orden del día la convocatoria justamente al juicio político donde los asambleístas discutirán por diez minutos. Concluido eso, el presidente también ya que ha realizado su intervención por tres horas y los interpelantes por dos horas se retirará. Y el presidente de la Asamblea posterior señalará día y hora que no podrá exceder de cinco días para que sea discutido y votado la censura o no. Pero yo creo que allí políticamente el presidente no va a llegar. En el evento de que la Corte Constitucional considere eso, creo que el presidente de la República puede utilizar lo que se ha denominado en el Ecuador la muerte cruzada. La muerte cruzada, claro. Y quería llegar a eso. Ha hecho usted muy bien cronológicamente la descripción de los plazos y de los tiempos, Jorge. Pero quería llegar yo al tema estrictamente político. Yo creo que se podría descartar lo jurídico en la Corte Constitucional. Pero, por ejemplo, mire, el presidente de la Conaya, Leonidas Issa, pidió a la Corte Constitucional que escuche al pueblo y que dé paso a la solicitud de juicio político contra el presidente de la República. Es decir, hay presión de diferentes ámbitos. Claro, el presidente también se encuentra con muy baja popularidad, hay reclamos por su gestión, etc. ¿Cuánto puede pesar esto en las decisiones de este juicio? Bien, si recordamos lo que ha dicho el señor Issa hace algunos días, es que incluso ellos estaban dispuestos a salir a las calles para impedir que el presidente de la República pueda hacer uso de la muerte cruzada, bajo el argumento del señor Issa que eso era dictatorial, cuando sabemos que está en el marco de la Constitución. Exactamente igual a lo que están haciendo los asambleístas con el juicio político, es también la otra potestad que tiene el presidente o la propia Asamblea de ir a la muerte cruzada. De tal manera que las presiones de esta naturaleza, presiones fácticas, ni siquiera políticas, politiqueras diría yo, pueden generar un ambiente bastante caótico en el país y eso no sería lo deseable. Pero vuelvo a reiterar, el presidente sí tiene esa potestad también de solicitar la muerte cruzada bajo dos argumentos. Probablemente de que la Asamblea Nacional le está impidiendo que su Plan Nacional de Desarrollo se pueda cumplir y allí no necesita informe de la Corte Constitucional. Lo otro también que existe conmoción interna o grave crisis, que lo veo muy difícil. Yo creo que mejor por esta otra causal podría efectivamente salir. Gracias Jorge. Muy interesantes suscriptorios y valiosos. Jorge Moreno, analista político. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa. Seguiremos con más.